Buenos días, buenos días, buenos días para todos mis preciosas y mis preciosas. Bendecido el lunes para todos ustedes. Hoy voy a comenzar una raveta o así, creo que voy a incluir al canal un día que otro vlogs para que vean cuál es mi día a día. Entonces, esta fue una idea que se me ha ocurrido desde ayer, entonces quería compartirla con ustedes y hoy que comienza la semana va a empezar el primer vlog. Ahora mismo son, me voy a decir, son las 5 y 53 de la mañana y ya yo estoy lista. Me falta ponerme los zapatos para irme a hacer mis ejercicios. Bueno, si me sigues por Instagram, obviamente, si ya eres suscriptor del canal y me sigues por Instagram, sabes que hace una semana atrás comencé a caminar, entonces, nada más llevo una semana, entonces no quiero perder el hilo. Pero bueno, nada, quería decirles esto a ustedes para que lo supieran, que voy a empezar a hacer vlogs también en el canal. Ustedes saben que hoy soy media loquita y es lo que se me ocurre. Y entonces, nada, quería compartirlo con ustedes y voy a comenzar por hacer mi té. Porque debo tomar té algo así calentico, ¿no? Como no tengo café, verdaderamente yo no soy de tomar, yo no soy tomadora de café como la típica cubana té, no le puede faltar el café. Yo no, verdaderamente. Pero sí, quiero tomar mi té por la mañana, ya que me valga muchísimo con este tema de poder bajar peso y bajar toda esta pancita, mira. Esta pancita ahí que se pone majadera. Y entonces, nada. Feliz luna para todos ustedes. Se puede poner el abucha caliente. Para, aquí tengo ya el abucha en este vacío, para, este que tengo en estos momentos, este negro, les voy a mostrar, este es el té que voy a estar consumiendo, y aquí tengo, déjame abrir la cámara. Se me calentó demasiado la agua. Miren lo que ha hecho mi hijo ayer. Se quiso hacer el cocinero, y se le fue la mano en la sal. Ay, 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 my baby. Se le fue la alarma, óyeme, la alarma, ya bebé. Miren quien duerme plácidamente Miren mi madre, te respeté, te respeté, duerme mi vida, duerme. Bueno ya estoy ya lista para irme a comer, para que se me quede así. Ya, vamos, he tenido que virar para atrás porque se me olvidaba el nasobuco, que locura, me di cuenta que el nasobuco se me ha ido, mucho sufrido, ahora si, uy como que me voy a ver si ni el nasobuco, como esta esto, que esta mal, no se hace, yo no me acoté, me acoté de 14, ay cosas de locos, cosas de locos. Pero aquí esta el esperandome. Ay, me da buena. No, 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 no. Miren que chulería, las voy a esperar, pero ellas todavía no han bajado, ni modo. Un tour por el barrio. Vaya, aprovechen, aprovechen preciosa. Y bueno, pues yo creo que me adelanté hoy, porque siempre mis compañeras están aquí ya, y yo soy la última siempre que baja, pero bueno, yo creo que ya, que me adelanté, las esperaré. Nosotros siempre salimos a las 6 y media de la mañana, pero no hay ni rastros de ellas. Así que, nada, nos vemos dentro de un rato, para que vean parte de lo que es nuestra caminata. Casi siempre hacemos como 4 kilómetros. Ellas hoy se van a aumentar la intensidad, porque ellas llevan un mes como haciendo, un mes, casi dos meses. Llevan ellas haciendo esto, yo no. Yo llevo nada más una semana, y todavía no estoy en condiciones como de aumentar la caminata, ya que todavía no domino bien la caminata, tú sabes, que hacen ellas ya hace un tiempecito. A mí todavía como que me falta un poco el aire y eso. Pero bueno, nada, aquí estoy, ready, esperando por ellas. Así que ahorita les muestro. Besos, mis preciosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Terminé por hoy la caminata. La chula ahí. La mami chula. ¡Qué energía tiene ella con sus 40, mi amor! Quisiera ir a mis 30 para tener esa energía. ¡Muchacha! Bueno, aquí estoy en un elevador que no es el mío. Ya lo cierra. Es así. Mira, mira qué chulada. Veremos, veremos. ¿Por qué no cierra? ¿Por qué no cierra la gana? Ustedes están viendo. Él cierra cuando le da la gana. Miren esta panzota. ¡Ay Dios mío! ¡Qué pro! ¡Para! ¡Qué pro! ¡Para! ¡Qué pro! Ya cerró. ¿Ya qué es? ¿Cuál es tu favor? Son así, mi amor. Son las cosas que pasan normalmente. ¿Cómo irán? Bueno, ya acabo de llegar. Ya me la de mis manos. Y... ¡Ay, qué chete! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Buenas días! Ya que esté pequeño. Ya acabo de llegar. Ya me la de mis manos, como les decía. Y ahora voy a desayunar porque tengo tremenda hambre. Para luego ir a buscar el pan. Les voy a mostrar unas cositas que me regalo una amiga mía. Una compañera de trabajo. Que me va a hacer muy bien para todo este tema de... Tu sabes, bajar de peso. Comer saludable. You know. Entonces se las voy a mostrar. Y otra cosita que conseguí. Que también se dificulta mucho ahora. En estos momentos. Pero bueno, tuve la suerte que la conseguí. Y... También se las voy a mostrar. Vamos allá. A ver, mira. Mi amiga me regaló esta guayaba. Miren esta. Qué clase de guayaba. Hace rato que no. Veí una guayaba. Qué grande. Ella tiene en su casa como un patiecito. Y tiene todas estas cosas. Miren qué plagamitos. Miren qué mano... Es como una mano de plátano de fruta. Esto cuando se madura son de los que tienen un dulce riquísimo. Miren. Y este mango. Miren. Y este mango. Todo esto. Lo tiene ella ahí atrás. En su casa. Que lo... Que lo siembra. Obviamente. Eh... Perdona en herrero. Todavía no se recogió ni nada. Y... Lo que conseguí. Esto. Miren. Lechita en polvo mi amor. Lechita en polvo. Lechita en polvo. Lechita en polvo. Para hacer batidito. Para tomar en las mañanas. Ahora lo que me falta. Sería conseguir café. Yo no soy tomadora de café. Pero... Si me gusta tomar un ejemplo. Mi jarrita. Mi jarrita de leche con café. Si me encanta. Pero bueno. Ahora no tengo... Ahora no tengo... Eh... Miren este bello. Que de escarabella. El bello. Ya se respetó. El mes. Y yo me voy a preparar también de desayuno. Tengo tremenda hambre. Y... Voy a bajar a buscar el pan. Para que... Tenga el niño para desayunar. Y ella se unima. Y yo dije que ya... No comía más pan. Ni en tostado. Ni en nada. Obviamente. Obviamente. Recuerden que esta es cuba. Y en algún momento. Si no tengo... Otras cosas. Con que... Pueda desayunar. Me va a tocar en el casera. Comerme el tostado. Pero bueno. Si quiero eliminar. Y aprovechar que tengo una cosita para desayunar. No quiero comer pan. No quiero comer pan. Porque pan es una cosa que me gusta muchísimo. Entonces me voy a... Voy a desayunar. Voy a... A ir a... Como se llama esto. A buscar el pan y eso. Y ya para cuando suba. Aprovecharme el baño y esas cosas. Y bueno ya. Y estar aquí en casa. Porque hoy no tengo pensado... Eh... Hacer más nada. Así que... Nos vemos ahorita. Y cuando vas a buscar el pan. Les muestro... Parte del barrio. El pan como les dije. Les voy a mostrar... Alguna parte del barrio. Así que vamos a darme amor a buscar el pan de las gotas. Con nuestra mejor libreta de abastecimiento. Vamos allá. Y el último. ¿Quién va a ser lo último? Bueno, ya. Y ahora me voy a poner en función de recoger esta casa, de organizar, de limpiar que está en candela. Voy a darle algo de comer a Andy y bueno, a ponerme en función de recoger la casa. Hola nuevamente por aquí mis amores, pues nada, súper cansada, súper agotada, miren esta cara. Después de hacer todos los quehaceres normalmente del hogar, ya me bañé, no voy a comer, lo que voy a tomar es mi arrita con leche. Esa va a ser mi cena y ahora me voy a poner a ver un poco mi novela, una novela que estoy viendo. Y bueno, y nada, para luego acostarme, que mañana tengo que levantarme temprano nuevamente para ir a caminar. Entonces nada, quería despedir este vlog aquí, mi primer vlog. Espero que les guste y que, bueno, nada, y que me sigan apoyando. Así que, buenas noches, hasta mañana. Chao.